Vamos a las cifras del coronavirus en México. El viernes terminamos este programa con 105,680 casos confirmados de COVID-19. Pasó el fin de semana y hoy, de acuerdo con los últimos datos reportados por la Secretaría de Salud, hay 117,103 casos acumulados de COVID-19. De este total es importante identificar que son ya 19,629 los que están activos en los últimos 14 días, o sea, los que han presentado la enfermedad. 45,317 son sospechosos y 173,975 han dado negativos. Este fin de semana se sumaron 1,154 fallecimientos por el virus. Así, el número de muertes se eleva ya a 13,699 en total. La tasa de letalidad en nuestro país, 11,6%, muy por encima de la tasa de letalidad global, que es el 5,8%. Estamos en la fase 3 de la contingencia sanitaria. El país completo está en semáforo rojo, estamos en alerta máxima. Solo hay actividades esenciales y debemos de permanecer en casa. La ocupación de camas disponibles por el COVID-19 a nivel nacional. En tanto, hospitalización general, 45% están ocupadas, casi ya el 50%. Las camas con ventiladores disponibles son 62%, 38% están ocupadas. Ayer, el doctor López-Gatell hizo un llamado enfático a que nadie se confunda con la falsa idea de que se está abriendo el país y tampoco que él se confunda con la falsa idea de que la famosa curva ya se aplanó. Espero que nadie esté invitando a las mexicanas y los mexicanos a salir en este momento de sus casas. El gobierno de México no lo está haciendo. Es decir, no hay razón alguna para que en este momento que el país completo está en semáforo rojo, se abran las empresas que hacen actividades no esenciales o se empiecen a realizar actividades en el espacio público. Alguien piensa que ya deben estar abiertas todos los centros de trabajo, alguien piensa que las escuelas van a abrir mañana, alguien piensa que ya se puede tener congregaciones en el espacio público, alguien piensa que los cines, teatros, conciertos, playas van a abrir mañana. No, por favor, nadie se confunda con esta idea que es falsa, es inadecuada.